El proyecto para contar con más centros de atención primaria en el Cantón Generaleño se mantiene. El proceso no es fácil, como el mismo director del Área de Salud de la CACA costarricense de Seguro Social en Pérez Celedón, Amet Guevara, lo indica. El proyecto para la apertura de los eváis de la zona urbana ha tenido un curso un poco tórpido, ¿verdad? Porque ha habido varias, varias intenciones y ninguna se ha podido finiquitar. Inicialmente la idea era adquirir el edificio del Centro Victoria ubicado frente al Estadio Municipal, pero no se concretó. Posteriormente se iniciaron las negociaciones con los propietarios de una clínica privada en plena ciudad generaleña para adquirir el edificio, pero ya se terminaron. Guevara dijo que debido a que el avalúo del Ministerio de Hacienda fue mucho menor del precio que solicitaban los dueños, no se llegó a ningún acuerdo. Estando en esa negociación surgió una nueva opción que fue la opción de la clínica Labrador. Se pensó alquilar con una opción de compra, pero no coincidieron en cuanto a los montos, sobre todo para la compra, porque los propietarios ponían un precio y el avalúo que se hizo por parte de Hacienda estuvo muy por debajo de lo que ellos pedían. Entonces ellos decidieron no seguir en las negociaciones. En realidad están más interesados en vender que en alquilar. Sin embargo, el funcionario dijo que eso no descarta el proyecto y más bien ahora el sector cooperativo podría presentar una propuesta. El Consorcio de Cooperativas del Sur es con quienes se reúnen la comisión especial que trabaja en el tema. Se habla de la posibilidad de que Concosur compre un edificio o que tenga varias sedes y así le vendan servicios a la caja del seguro, como sucede en otras partes del país. Pero están a la espera de lo que diga el sector con respecto al tema. En una conversación que tuvimos últimamente con la Comisión de Apoyo Social, que estaba comandada por la gente de UPIAP, nos informaron de que se había hablado con Concosur y entonces iba a valorar la posibilidad de que ellos consiguieran o construyeran sedes en las diferentes comunidades de aquí de la zona urbana, Sinaí, Morazán, Boston y el centro, para construir diferentes sedes y alquilárselas a la caja. Eso es lo último que hay. Además, se retomaron también las negociaciones con las personas del Centro Victoria, con la posibilidad de comprar el edificio que actualmente está ocupado por un negocio. El director del área de salud afirma que el proyecto se continuará hasta encontrar una alternativa viable. ¡Gracias!